ondas de choque de la red cósmica se detectan por primera vez la red cósmica es lo que conforma la estructura de nuestro universo aquí hablamos de cúmulos filamentos materia oscura e incluso los vacíos que consisten en la base de este universo en constante expansión ahora por primera vez en la historia un equipo de científicos afirma haber observado ondas de choque moviéndose a través de estos cúmulos de galaxias y filamentos que forman la red galáctica o cósmica algo que siempre ha resultado ser un misterio si bien las ondas de choque se habían observado alrededor de algunos de los cúmulos de galaxias más grande del universo hasta ahora nunca se habían observado alrededor de la propia red cósmica del universo estas contribuyen a la forma general del universo observable y después de mucho tiempo los astrónomos pueden confirmar que las ondas de choque existen